Hola, buenas, bienvenidos a mi canal, a Víctor Alavés. Y hoy vamos a analizar esa derrota de ayer contra los Asuna, ese 0-1 en Mendizorroza, en un partido muy malo, muy malo, por parte de los dos equipos creo. Quizás Asuna estuvo algo mejor, un poco mejor, la verdad estuvo muy mal. Y esas sensaciones que deja el equipo, que ayer ya comenté por Twitter o en algún otro lugar, y que dije que esta a la vez era carne de segunda. Bueno, quizás también fue el momento de tristeza, de cabreo tras el partido, pero realmente la cosa pinta mal, pinta mal porque el equipo no arranca. Manuel Valladolid es la única victoria desde que está Belardo, en siete partidos, ocho si contamos el de Copa, solo una victoria, y luego tres derrotas seguidas. Barcelona, Real Sociedad, bueno, viendo los partidos y viendo el rival, eran derrotas asumibles, incluso por goleada, aunque siempre parece que el equipo pudo hacer más y no perder por tanto, pero bueno, eran equipos potentes y se puede perder. Pero ya lea el partido de ayer, era un partido que había que ganar sí o sí, lo comentamos en la previa, que a malas, haciendo un partido malo, haber sacado un empate a cero, a malas, pero ni eso, ¿no? Y es que el equipo, al final juegas entre equipos de tu nivel, de menor nivel que el Barça y la Real, como se los asuna, y no eres capaz de, ya no solo de ganar, sino de, casi, de, no sé, competir poco, se compitió, se compitió mal realmente ayer, entonces, ya vamos a ganar al Elche, al Huesca, son esos partidos los que, entonces, esos hay que ganar, pero es que si jugaba como ayer, es que no aspira más de un cero cero contra esos equipos, y si te hacen un gol, llevamos 20 a favor en 25 jornadas, llevamos 39 en contra, es que, bueno, todos los que estamos, bueno, no lo sé, igual alguno no, pero la mayoría hemos visto bajar a la vez dos veces, de primera a segunda, y yo veo similitudes, yo veo similitudes, cambio de entrenador, goleadas fuera de casa en campos complicados, y se ven similitudes, el equipo se va metiendo atrás, y va a entrar en descenso, si no es esta jornada la que viene, entonces lo veo muy complicado, en su momento Abelardo salvó al equipo de una situación seguramente más complicada que esta, aunque es cierto que quedaban 25 partidos, ahora quedan 13, pero, no sé, Abelardo cogió un equipo muerto, es cierto, en el 18, no en el 17, y lo revivió, y lo salvó con holgura, pero este año, no sé, el equipo va en caída libre, y yo lo veo muy complicado, la verdad, que no hemos descendido, eso está claro, quedan 13 jornadas, son 39 puntos, y se pueden sacar 15, por ejemplo, y salvarte con 37, puede ser, pero está muy difícil, está muy difícil, y va a depender mucho de lo que hagan otros rivales, pues como el Huesca, el Elche, el Valladolid, el Eibar, el Cádiz, y ya poco más, porque Getafe ganó ayer, tiene 27, me cuesta creer que el Getafe se vaya a unir, o el Valencia, que también tiene 27, bueno, tampoco me quiero alargar mucho en esto, vamos a analizar un poco el partido de ayer, aunque no tiene mucho que rascar, porque es un partido donde los dos equipos fueron al 0-0, fueron a, bueno, a defender y a buscar contras, balones largos, un poco lo que suelen hacer, más o menos, y se anularon entre ellos, más o menos, pasa que los Asuna tuvo la suerte del gol, una jugada, pues de suerte, la verdad, el Alaves salió con un 4-4-2, con Pacheco, Chimo Navarro, La Guardia, Leyén, Martín en defensa, Edgar Pina, Manu y Córdoba en el mediocampo, y Lucas y José lo arriba, bueno, lo normal es que juega Duarte, en la zona por dentro de Duarte, yo hubiese puesto a Martín en derecha, y a Chimo en izquierda, porque Martín por izquierda sufre mucho, y Chimo es más, se sabe manejar más en otras posiciones, sigo sin entender por qué no juega Luis Rioja en este equipo, cuando en la primera vuelta, creo que fue, seguramente con José Lu, Pacheco, de lo mejor del equipo, Córdoba no ha demostrado absolutamente nada, para mí, y creo que Luis Rioja merece ser titular, Edgar en derecha juega porque no hay más, no hay más, Pelistri, todavía está un poco verde, aunque, es de lo poco, salvable, que lo intentó en la segunda parte, y es un jugador que tiene algo, distinto, porque es capaz de regatear, y en general es, capaz de regatear, son Lucas, él, y Jota, pero Jota está desaparecido, voy a seguir criticando a Velardo, lo siento, no podemos seguir jugando con el doble pivote, Pina, Manu, este doble pivote nos va a mandar a segunda, lo siento mucho porque, siempre he defendido a Manu, como Vitoriano, Capitán, nueve años en el club, Pina siempre me ha gustado, pero, hay que tener en cuenta que uno tiene 33 años, el otro tiene 34, y este pivote en la 17-18, pues, pues igual nos servía, a día de hoy no sirve, a día de hoy no sirve, y en la 17-18 estaba Guacaso también, como otra solución, ahora estaba Taglia, que creo que debería jugar al titular, veremos Perapón si puede servir, pero Pina Manu, sinceramente, no hay un equipo en primera que tenga un doble pivote peor que el nuestro, y lo siento mucho, lo siento, más que a mí no le duele a nadie, porque son dos jugadores que a mí me han gustado siempre, pero que me hayan gustado no quiere decir que dentro de cinco años siga siendo el doble pivote cuando tenga 40 años, o sea, llega un momento que hay que cambiar, y has fichado a Taglia, ¿para qué? Todo esto viene también por el cambio de entrenador, al final ha habido un cambio de entrenador, y se conoce que a Belardo no le gusta a Taglia, no le gusta a Jota, o sea, yo en su momento no entendí lo de Machin, también lo comenté, os dejaré por aquí el vídeo del cese de Machin, y al final yo creo que Machin era un entrenador para un proyecto largo, y no se le puede echar en la jornada 18, a Belardo se encuentra un equipo que está más preparado para Machin, tampoco del todo, pero algo más, y Belardo no está dando con la tecla, y esto es así, y es que es así, hay que ser realista, y hay que ser duro en estos momentos, porque la situación es la que es, y lo peor de todo es que la afición no puede ir al campo a, no a criticar, porque la afición si va al campo es para apoyar al equipo, y para ayudarla a ganar, y seguramente sumaríamos más puntos en casa, en casa estamos perdiendo muchos partidos, y con afición no perderíamos, pero es lo que hay. El Osasuna salió con el 4-4-2 también, con Herrera en portería, Nacho Vidal, Aridane, David García y Juan Cruz en la defensa, Torro y Oyer de medio cerrado, Rubén García y Roberto Torres de extremos, pero jugando más por dentro, y Udimir y Kaleri arriba. La verdad es que la primera parte fue lamentable, fue pésima, o sea, una primera parte infumable, es así, es así, me duele decirlo, pero es así, no hubo nada, excepto una ocasión de Osasuna, que creo que centró Roberto Torro, o Nacho Vidal, creo que fue, remató a Udimir, Pacheco vendido, leyendo la saca bajo palos, el rechace lleva a Kaleri, y remata a portería vacía prácticamente, y la guardia la saca con el pecho, con el corazón prácticamente, con el escudo, y fue la única ocasión clarísima de Osasuna, para poderse haber ido ganando. Luego, en la segunda parte, hubo dos cambios en el alaés, entró Duarte por Martín, cambio lógico, aunque yo hubiese quitado a Chim, hubiese dejado a Martín en derecha, y entró Pelistri por Córdoba, pasó de Zgara a la izquierda, donde, si en la derecha hace poco, en la izquierda hace menos, y Pelistri, pues bueno, algo intentó el chaval, pero, es complicado, es complicado. También quiero decir, que hubo un posible penalti en el 1.60, que Sánchez Martínez, no quiso ver, que Pizarro Gómez en el bar, no quiso ver, hubo una mano, para mí, clara de Torró, que para colmo, se iba las manos a la cabeza, para disimular, que no le ha dado en la mano, pero es que hay vídeos, en el vídeo se ve que le da en la mano, no digo que sea un penalti clarísimo, es un penalti, la mano es involuntaria, pero se pitan muchos penaltis de estos, yo para mí es penalti, y hubiera cambiado el partido, si hubiésemos metido ese penalti, probablemente hubiésemos ganado. No quiero volver a, tema de los árbitros, pero al final, cuando las cosas van mal, y cuando estás abajo, los arbitrajes, no suelen favorecer en nada, y esto es repetitivo, cuando hemos descendido, es otro de, de los, bueno, de lo que me hace a mí pensar, que el equipo puede descender, pero bueno, pasó eso, luego entró Rioja por Edgar, y bueno, en el Sarsuna entró Quique Barja por, por Caleri, quitó a un delantero, y bueno, una jugada, de suerte, también con la calidad de, de Rubén García, y el centro de Roberto Torres, Budimir puede incluso hacer falta a Manu, y luego le llega el balón a Quique Barja, Pacheco sale blando, ahí tiene que ir a, a muerte, y, y le pega el balón a Quique Barja, y entra de aquella manera, minuto 78, y bueno, el Alaves, con capacidad de reacción prácticamente nula, entró de Iverson por Chimo, y bueno, Sarsuna se fue blindando, quitando a Budimir, metiendo, más defensas, metió a Moncayola, a Unai García, o de hecho Moncayola había entrado antes del gol, y nada, y al Alaves, si es que no, el único tiro a puerta fue en el 93, en un buen pase de Lucas a José Lu, tiro a donde estaba el portero, Herrera, y lo paró, fue el único tiro a puerta al Alaves, poco que decir, en un partido muy trabado, con 38 faltas, 18 al Alaves, 20 de Osasuna, 53% de posición para el Alaves, 47 para Osasuna, un tiro a puerta para el Alaves, 3 para Osasuna, partido de 0-0 seguramente, pero sí que es cierto que, el que tuvo alguna ocasión más fue Osasuna, 0-0 justo, podría haber sido, pero, quién sabe, si pita ese penalti y Sánchez Martínez, igual ganamos nosotros, sí que es cierto que Osasuna hizo algo más, pero en general el partido de los dos equipos, fue bastante malo, bastante pobre de ambos, pero Osasuna tiene 28, y nosotros tenemos 22, si Valladol hizo el Che ganan, entraremos en descenso, la próxima semana jugamos lunes, contra el Betis, lo más seguro es que lleguemos a ese partido en descenso, que luego el equipo gane al Betis, pues bueno, tampoco lo considero imposible, pero muy difícil, muy difícil, este Betis no es el del año pasado, y no es la penúltima jornada, que no se jugaba nada, muy complicado, no quiero alargarme mucho más, porque el vídeo ya se está haciendo demasiado largo, pero las cosas pintan muy mal, hay que decirlo, y el equipo necesita una reacción ya, necesita ganar un partido ya, y a poder ser dos seguidos, tenemos una reacción así, si no, si no, no levantamos esto, y no sacamos ni 30 puntos, no sé cuánto se necesitará esta temporada, pero el ala es, va a ritmo de sacar 30, no más, entonces necesitamos, una victoria, dos seguidas, una reacción, si no hay esa reacción, no, no vale para nada, ni cambiar de entrenador, ni, yo creo que, a día de hoy ya, habría que seguir con Abelardo hasta el final, y si bajamos, pues que sea con Abelardo, y punto, y, poco más que decir, es que no, estoy tocado por, por el resultado, por la situación, encima eso no, el que, que ir a Ucha, que la afición en general no puede ir al campo, para apoyar al equipo, pues, todo, todo está, todo está yendo en contra, en el año del centenario, un poco triste todo, y, me duele, me duele mucho, porque, la afición es mi equipo, y, y bueno, voy a, voy a determinar, porque si no, igual, me pongo a llorar, una reacción, una reacción, como sea, una victoria, como sea, cuanto antes, si no, esto no, 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 así que nada, eh, suscribiros, darle al like, apoyar al equipo, los que seáis de la vez, y, pero bueno, poco podemos hacer, la verdad, poco podemos hacer, los aficionados, en este caso, así que nada, un saludo, a Uparabes, Betty. y, y,